Un escolta de la Unidad Nacional de Protección, UNP, resultó baleado mientras defendía a su protegido, Luciano Mejía Márquez, en un ataque sicarial registrado en el barrio San Jorge de Valledupar. Cruz fue herido en un glúteo durante el enfrentamiento. El agresor huyó del lugar con heridas causadas en el cruce de balas. Un escolta de la Unidad Nacional de Protección, UNP, identificado como Cristian Camilo Cruz Mantilla, de 38 años, resultó herido en un intercambio de disparos con un hombre que intentaba hurtar a su protegido. El incidente ocurrió en la calle 22 con carrera 6 del barrio San Jorge. Según informes, Cruz Mantilla utilizó su arma para defenderse y proteger a su protegido, resultando en una lesión menor en la cintura y otra herida en el glúteo izquierdo. Fue atendido en la clínica alta complejidad y no corre peligro de muerte. El agresor fue lesionado en el intercambio de disparos y huyó en una motocicleta dos cuadras más adelante. La policía está investigando el incidente y busca al agresor. PBCSAR. No hay más excusas. Es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos. Apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC. WPC. V. Toda la estructura para tu cielo raso. Fácil instalación. Productos resistentes al agua. Disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623. Al lado de Villares Mundial. Celular 314-674-4623.